¡Gente acá, gente acá, gente acá, gente acá! ¡Pobre güey! Tengo gente acá. ¡Gente acá! ¡Simon, Simon, Simon! ¡Vamos! ¡Voy por la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno atrás de ti, güey. Ya lo maté. ¿El de aquí? Ahí tienes uno. ¡Muena! ¡Muena! ¿A dónde vas, papito chulo? ¿A dónde iba ese niño? ¡Muerto! ¡Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba! ¡Viene uno, viene uno! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pendejo, el pendejo! Pensó que creo que lo iba a perdonar, ¿o qué pedo? Acá tengo gente. Es donde hablan del Jeffrey Dahmer y todos ellos. Tengo un cabrón aquí, ¿eh? ¡Muerto! ¿A quién le disparas, marihuana? ¡120! ¡Está rotísimo, está rotísimo! ¡Ve por él, ve por él! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Estaba rotísimo ya! ¡No los veo! ¡Uno, no! ¡Uno fuera, uno fuera! ¡Muerto! ¡Faltan, faltan, faltan, faltan! ¡Buena! ¡Gracias!